Mi corazón, pisado y color, me entiende el campeón. Decía donde vas, una vuelta que da, si viertes o ganas, me entiende el campeón. Decía donde vas, una vuelta que da, si viertes o ganas, me entiende el campeón. Decía donde vas, una vuelta que da, si viertes o ganas, me entiende el campeón.